¿Qué es el químico? ¿Qué es el químico que nos apasiona y que creo que debe ser también un tema de conversación nacional seria para poder enfrentar las crisis mundiales? Costa Rica consume una cantidad de agroquímicos exagerados y a veces le echan la culpa a los agricultores, pero es que yo tengo muchas... Pero de que he dicho ese paso, que estaban en problemas por la crisis de los contenedores y que no había agroquímicos y se estaba atrasando, o sea, de manera hasta donde llega esto. No, no, hay una dependencia muy grande, pero ¿cuál es el problema? Resulta que hay una cantidad de agroquímicos nuevos que causan muy poquito daño. Pero aquí están haciendo presa ahí en los ministerios, porque pasan años y años y no los inscriben. Yo no sé cuál es la razón. Me parece, me dicen que son los intereses de los que tienen patentado un producto que para que no le aparezca la competencia, entonces se busca la manera... Bueno, yo propondría ahí la homologación. Si está ya inscrito en Estados Unidos o en Europa, en un país que uno reconozca como que se recibió aquí de inmediato... De un país que esté cuidando a sus ciudadanos, ¿cómo no? Claro, ¿cómo no? Bueno, y eso abaratamos y vamos a tener una generación de agroquímicos mucho menos nocivos al medio ambiente. Pero hay que entrarle a ese tema. Hay cantidad de abejas que están muriendo en el mundo por el exceso de agroquímicos. Y si Costa Rica le entrara a este tema, creo yo, por el clima, por estar en el trópico, yo creo que podríamos atraer mucho turismo también. Mucha gente está viniendo a vivir a Costa Rica porque han visto en YouTube y por aquí han visto programas donde gente compra su finquita, y tiene sus productos orgánicos y que esto y lo otro. Podríamos hacer una atracción impresionante. Uno de los que entrevistamos de los candidatos hablaba de que el país fuera bilingüe, pero ya cambiarlo hasta constitucionalmente. ¿Usted cómo ve el tema? No, primero que hablemos los dos idiomas y luego cambiamos la constitución. Porque usted lo pone en la constitución. O sea, no hay que... O sea, usted dice que sí, que hablemos los dos idiomas. Sí, sí, pero no. Puede ser que es absurdo cambiar la constitución. ¿Usted qué la gente va a aprender leyendo la constitución a hablar inglés? No, pero concentrémonos en el inglés. Pero obligarlo, o sea, como obligarlo. O sea, que sea ya obligatorio. Sí, vean lo que estoy pensando. Cambio educativo que se centre en el desarrollo del ser, o sea, del ser humano, en su inteligencia, en su creatividad, en su personalidad, en sus valores, etc. Y no una educación centrada en la transferencia de conocimientos, que ahora la tenemos, estamos en la era en que la tenemos a nuestra disposición, el conocimiento. Entonces, eso requiere una estrategia diferente. Lo primero, cero violencia. Cuando hay cero violencia en una escuela, el cerebro humano se abre como una flor y aprenden con mucha rapidez los niños. Segundo, estrategia número uno, amar el estudio, enseñar a amar el estudio. Estamos ahora enseñando a detestar el estudio. Los chiquillos, yo soy profesor en la universidad, que están deseando que terminen las clases, sacar el título y no volver a abrir un libro en la vida. Perdón, ¿qué clase de educación les estamos dando? Bueno. Entonces, énfasis en cinco materias. Yo no digo si van botánico o no van botánica, no me meto en eso. Pero énfasis en cinco. Enseñar a un niño, aprender a aprender. Pero bueno, eso en general. Pero bueno, en las materias. Hacerlo lector experto. Lector experto es una persona que puede ver con la comprensión, la rapidez que le permita leerse sin problema un libro por semana. Eso lo hace el culto y no la escuela. Solo leer un libro por semana hace culto a cualquier ser humano. Segundo, destreza, pero destreza total, de experto en matemática. Pero no estoy pensando en trigonometría o en álgebra, no, no. Eso para los que van a estudiar ingeniería. Es alguien que puede hacer, lo digo en broma, que puede hacerme una división de tres cifras en el aire, sin poner el lápiz en el papel. Para que no se los... Porque la gente va y compra un televisor y no se da cuenta que lo está pagando a crédito seis o siete veces lo que vale, porque no saben hacer un cálculo de porcentajes. Me parece que eso es otro. Tercero, mínimo un idioma extranjero. Entonces aquí ya no es aprender en el aula. Porque hoy día un joven de 18 años ha aprendido en el aula solamente el 10% de todo lo que sabe. El 90% lo está aprendiendo con el celular, con el iPad, ya que le veo uno a usted, con la computadora, con la televisión, con el ambiente social. Así se debe aprender un idioma. Y que haya un programa que en cierto momento se han mandado a Estados Unidos, hay programas para hacerlo. Porque si usted quiere que... Usted puede aprender inglés para escribir y para leer y entender. Pero para conversar usted tiene que irse a un lugar donde solo se converse en inglés. Y la única manera es establecer sistema para eso, o bien con la tecnología, con educación virtual. No solo el aula. Cuarto, expertos en tecnología. O sea, que sepan manejar bien la tecnología para que la tecnología no lo use a uno. Y quinto, una nueva materia que yo llamo el arte de vivir. Aprender inteligencia emocional. Aprender auténticamente a vivir con escalas de valores. Aprender a meditar. Aprender sobre el cuerpo humano. Cómo cuidar uno su propio cuerpo. El que se cuida su cuerpo no se va a enfermar. Esa persona... Aprender a respirar. La gente dice, ah, yo sé, eso lo aprendí uno desde que nace. No, no, no. Casi nadie sabe que uno puede cambiar su estado de ánimo con solo cambiar el ritmo de la respiración. Que son técnicas. Aprender psicoterapias, aprender control mental. ¿Y quién enseñaría eso? Los maestros, los profesores. Los mismos maestros. Ah, claro. Este cambio hay que hacerlo con los maestros, con los educadores, con el magisterio mismo. No puede ser una cosa que caiga allá de arriba como un ladrillazo. Eso no funciona. Hay que reconciliarse con los educadores. Hay que volverles a dar el valor que el educador tiene. Y entonces, y hay que arrediestrarlos para que dominen estas técnicas. Pero, claro, vamos a un mundo en que el conocimiento brota por todas partes. En cualquier parte brota el conocimiento. Cualquier lugar es un espacio educativo. Entonces, el profesor debe ser un guía más que un enseñador. Debe ser un guía que va orientando. Los niños llegan con los temas. Eso se llama poner el aprendizaje por encima de la educación. Yo sueño con eso. Si queremos hacer un mundo en donde no hayan pobres, donde haya la mayor igualdad posible, donde haya libertad, donde haya paz, donde haya armonía, donde haya amor, donde haya solidaridad, se tiene que cambiar la educación, no el gobierno. Esto no se arregla con leyes. Se arregla cambiando al ser humano. Y ese posiblemente sea el objetivo número uno o la pasión número uno por la cual yo quiero ser presidente.